¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Diun! No voltees, solo escucha. Vas a morir, si te quedas así. Hay personas que nacen ya desdichadas, otros que nacen con suerte en la vida, pero en el caso de Seo Jin-ho, es la combinación exagerada de todas estas situaciones, siendo la persona más desdichada y al mismo tiempo la más suertuda. Sí, este hombre vivió los peores y al mismo tiempo los mejores momentos, pero su historia no solamente nos dejó cosas trágicas porque sí, sino que nos dejó nuevas enseñanzas claves sobre la humanidad en cada uno de sus capítulos. Así que si te interesa, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos sobre Seo Jin-ho y las nuevas enseñanzas sobre la serie El Juego del Calamar. Si, sé que estoy llegando un poco tarde, que ya algún de los memes se está pasando, pero no me gustaría que pasara la ola sin traerles mi análisis sobre esta serie, pues siempre considero que tengo algo bueno y diferente que aportarte. Así que si estás de acuerdo conmigo, puedes demostrarlo suscribiéndote y activando la campanita, para que también puedas estar activo cuando publique nuevo contenido. Pero antes, se me debería informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler. Así que sin más dilación, vamos a la acción. ¿Quién habla? Habla el sujeto con el que jugó esta tarde. ¿Desea participar en el juego? Si quieres jugar, indique su nombre y fecha de nacimiento. Cada capítulo de esta trama nos muestra una realidad sobre el ser humano, y el primer capítulo nos refleja lo siguiente. Somos seres muy ingenuos. Se dice que lo que es cada ser humano, termina siendo simplemente la consecuencia de sus acciones. Somos lo que decidimos ser, y en la mayoría de los casos nuestra vida actual es la consecuencia de nuestras decisiones pasadas. Y esta historia no solo nos muestra de forma muy clara este pensamiento, sino que lo refleja en su propio protagonista. Si, hablamos de un hombre llamado Seo Jin-ho, un chofer adicto a los juegos de azar, pero especialmente a las carreras de caballos, muy avaricioso con el dinero, lo cual lo llevó a acumular muchas deudas, tantas que a estas alturas era imposible pagarlas con un trabajo convencional. Su mal estilo de vida lo llevó a perder a su esposa, la cual se quedó con la custodia de su hija, y para colmo le tocó vivir con su mamá, y ver como su esposa se casaba con un hombre mucho más exitoso que él. Cualquiera podría pensar que después de estar sumido en tanta desgracia, un ser humano reaccionaría y buscaría la forma de mejorar y avanzar, pero la realidad es que una persona no cambia su estilo de vida, a menos que pase algo lo suficientemente contundente, para darse cuenta de que lo que está haciendo está mal, y cuando esto ocurre, en la mayoría de los casos ya es demasiado tarde. En el caso de Seo Jin-ho, llegó hasta el extremo de tener que firmar una renuncia de derechos físicos a sus acreedores, darse cuenta que perdería a su hija para sentarse a pensar, pero justamente cuando esto ocurrió no había nada que ella pudiera hacer, y es por eso que esa desesperación lo llevó a ser víctima de su propia ingenuidad. Y es justo en el peor momento de su vida que una persona se le acerca y le ofrece la solución a todos sus problemas. Estando en la estación de tren, un hombre bien vestido lo invita a jugar un pequeño juego de Daki por dinero, y aun sabiendo que en caso de perder no tendría como pagar en la secta, mostrando nuevamente que aún no han prendido nada. Aun así, este hombre le da una regla muy beneficiosa para él, de manera que al ganar obtendría su dinero prácticamente a cambio de nada. ¿No tiene cómo pagar? ¿Pagarle? Descontaré 100 mil por cada bofetada. ¡Uno más! Este hombre lo invita a jugar un segundo juego si quiere seguir ganando dinero, dándole una tarjeta con un círculo, un rectángulo y un cuadrado, y el entusiasmado por la facilidad con que ganó ese dinero decide entrar en el juego, pero termina siendo secuestrado y llevado a un lugar misterioso junto a 455 jugadores más. Estando allí conoce a un anciano con un tumor cerebral, y logra reconocer a dos jugadores más, Cho San Wu, un ex compañero de clases y corredor de inversiones, y la carterista que le robó lo último que había ganado en su última carrera de caballos. Todos los jugadores presentes están en la misma situación que él, y desesperados por obtener dinero. Y es allí justamente cuando se presentan sus captores, el profesor y la banda. ¿No? Disculpen, disculpen, creo que me equivoqué de serie. En fin, sus captores les explican que todos están en una situación económica terrible, y que están allí para jugar unos juegos muy sencillos, y solo deben completarlos para salir de allí con el dinero. Nuevamente, Seo Jin-ho junto a todos los demás nos muestran lo ingenuo que es el ser humano. Pero, ¿es todo? Pues justamente los ponen a firmar un acuerdo de consentimiento con solo tres reglas. El jugador no podrá dejar de jugar, quien se niega a jugar será eliminado, y los juegos pueden terminar si la mayoría acepta. Tres reglas muy sencillas, pero al mismo tiempo tres reglas que serían su propia perdición, pues todos fueron muy ingenuos y jamás temieron por sus vidas, a pesar de que fueron secuestrados, y a pesar de que sus captores estaban armados. Y esa ingenuidad les costó a todos muy cara, pues al comenzar el primer juego, Luz Roja, Luz Verde, es que se dieron cuenta de que lo que todos estaban apostando en realidad era su propia vida, pero para la mayoría ya era muy tarde para arrepentirse, y nuestro protagonista debía también morir en ese primer juego, únicamente se salva por un golpe de suerte. La segunda realidad del ser humano que nos muestra esta serie la vemos en el segundo capítulo, el cual nos muestra que la avaricia y el egoísmo del ser humano no tiene límites, pues justo después de ver morir a la mitad de los jugadores, los restantes comienzan a suplicar por sus vidas, entendiendo que eso es lo más importante, la vida. Nuestro protagonista desea desesperadamente también poder salir, y su amigo Cho San Woo invoca la tercera regla de los juegos, los juegos pueden terminar si la mayoría así lo desea, pero antes de iniciar la votación, sus captores le muestran a todos el dinero acumulado, y le dejan la siguiente controversia, si la mayoría decide salir se irán a la casa pero con las manos vacías, y el dinero acumulado se enviará a la familia de los que murieron en el juego anterior. Pero si deciden quedarse, el premio total sería 45.600 millones de won, cosa que hace que la mitad de los jugadores quiera seguir jugando, incluido Cho San Woo que fue el que hizo que se iniciara la votación para salir de allí. Al final la votación es decidida por el anciano, quien en un principio nuestro protagonista pensó que votaría a favor, pero no, logrando así que todos pudieran salir de ese infierno, pero con la posibilidad de poder regresar. Nuestro protagonista hace lo que cualquier persona en su sano juicio debería hacer en una situación así, pero las autoridades no le creen. A ver si entendí, entonces las víctimas dijeron queremos irnos y los asesinos dijeron por favor váyanse ya. Sí. En fin, él no tenía pensado volver al juego, pero descubre que su mamá está muy enferma, y necesita el dinero para su cirugía, además que también quiere recuperar a su hija. Así que convencido por este hecho y el anciano decide volver a los juegos, descubriendo en el proceso que 187 de los 201 jugadores que quedaron con vida regresaron, mostrando la verdadera naturaleza del ser humano, pues todos los que regresaron pensaron que ese dinero sería la única solución a sus problemas, además que no quisieron hacerle un favor a los muertos. Y ya llegando al tercer capítulo descubrimos otra verdad importante, y es que una persona no necesariamente es lo que aparenta. Seo Jin-Hoo y otros jugadores comienzan a formar alianzas para sobrevivir, así que él se une a San-Woo, el anciano y el jugador 199 que fue el que le salvó la vida, sin embargo antes de comenzar el segundo juego, la jugadora 67 logra ver como los trabajadores derriten ollas de azúcar, San-Woo la escucha hablar del tema, y le saca a la joven esa información, y gracias a esa información reconoce cuál es el juego, pero decide no advertir a sus compañeros, más bien los engaña para que se separen, eligiendo la forma más simple para él. Incluso tuvo la oportunidad de poder advertir a nuestro protagonista en el último momento, pues había elegido la forma más difícil, aún así decide dejarlo a su suerte, tomando en cuenta que lo más probable es que muera, San-Woo no mostró como el ser humano con pocas palabras puede aparentar una cosa por fuera y otra por dentro. El cuarto capítulo vemos que nuestro protagonista, aún sospechando de las verdaderas intenciones de San-Woo, continúa confiando en él, pues llega a creerse la excusa que él le da, y justamente este capítulo nos muestra otra verdad sobre la humanidad, y es que el ser humano necesita la ayuda de otros, pues la unión hace la fuerza, pero aún así más que la unión se necesita inteligencia. Pues aquí vemos como sus captores presionan a los sobrevivientes dándoles poca comida, cosa que hace que el grupo de los más fuertes rompa las reglas para comer un poco más, provocando que Deoxu mate un jugador en una riña por la comida que este robó. Jin-Hoo por supuesto está indignado por esto y trata de reclamar justicia, pero para la sorpresa de todos nadie hace nada, solo se llevan el cuerpo y descuentan a un jugador más de la pizarra, recordándoles a todos que no existe una regla que diga que un jugador no puede eliminar a otro. La situación está clara, si no se unen en equipos para protegerse pueden morir a manos de otros jugadores, así que todos comienzan a unirse en equipos, y Jin-Hoo preocupado por la carterista le ofrece que se una al equipo, al final pasa lo que todos pensaban, se arma la trifulca y mueren muchos jugadores, ellos vagamente logran salvarse, hasta que llega el momento de ser detenidos por los captores, y Jin-Hoo recibe en el proceso una extraña pregunta. Sin embargo, esta no era la única situación en la cual nuestro protagonista debía trabajar en equipo, pues el siguiente juego sería decisivo. Así que para este tercer juego se les pide a los participantes que formen grupos de 10, y Jin-Hoo le deja a San-Goo la decisión de qué hacer, él decide que cada uno busque un jugador, pero que sea hombre para estar seguros, pero solo logra reclutar a 4 personas más, entre ellos una mujer, la jugadora 240, así que faltándole un miembro a su equipo, no les queda más que aceptar al jugador a Minyo, la cual fue rechazada por su anterior equipo. Pero para la sorpresa de todos, el juego que van a jugar es Tira y Afloja, un juego que requiere prácticamente de fuerza, y ellos en su equipo tienen un anciano y 3 mujeres, en pocas palabras una muerte casi segura, pues cuando le toca a ellos el equipo contrario tiene puros hombres, sin embargo el anciano les da una estrategia que supera la fuerza con inteligencia, además que en el último momento, San-Goo tiene un último pensamiento que les da la victoria. Así que contra todo pronóstico logran superar este juego, pero en esta oportunidad en el capítulo 5, la próxima enseñanza sobre el ser humano, Ji-Hoo la aprendería sobre él mismo, pues después de este juego ninguno de los equipos sobrevivientes estaba a salvo de los demás equipos, pues sin duda alguna al apagarse las luces, podría nuevamente comenzar otra pelea para eliminar participantes. Pero en esta oportunidad, Ji-Hoon les propone a su equipo crear una barricada para protegerse antes de que las luces se apaguen, decisión que también fue adoptada rápidamente por los demás equipos. Aún así, Deok-Soo que se sentía invencible se acerca a Ji-Hoon, para intimidarlo y decirle que su barricada no le serviría de nada al caer la noche. Estás intentando todo para salvarte, aunque yo no creo que esto te vaya a ayudar, podemos derribarlo fácilmente. Y es justo en ese momento cuando Ji-Hoon nos muestra que el ser humano puede ser fuerte e imponente, pero suelta que el débil lo permite, pues Deok-Soo quería bajarle la moral y amedrentarlo, pero Ji-Hoon le dice que si él estuviera en su lugar, más bien se cuidaría de sus propios compañeros, pues nada le garantiza que alguno de ellos no quisiera deshacerse de él, por ser el más fuerte, provocando que Deok-Soo pierda el interés de comenzar una revuelta esa noche. Además, durante la vigilancia, Ji-Hoon logra recordar una situación similar de hace 10 años, cuando él y muchos trabajadores de la fábrica de las piezas automovilísticas protestaron por un despido masivo, y uno de sus compañeros murió en esa protesta, siendo este el inicio de todas sus desgracias, y contándole todo esto al anciano, al cual le agarra mucho aprecio. Pero es ese mismo aprecio el que haría que él, como todos los demás, aprendieran otra lección importante sobre el ser humano, pues en el capítulo 6 para preparar el siguiente juego, se les pide a los jugadores que elijan una pareja, sin duda cada quien elegiría a la persona dentro del equipo en la cual confiaría más, Ji-Hoon por un momento pensó en Sang-Woo, pero este por su propia conveniencia había elegido a Lee, por considerarlo el más fuerte físicamente. Sin embargo, nuestro protagonista al enterarse de que seguramente quedaría un jugador por fuera, y lo más probable es que sea el anciano decide por compasión jugar con él, pero al final son invadidos por el horror, pues se enteran oír las reglas que en realidad no jugarían junto a su compañero, sino que el compañero que eligieron sería su rival para este juego. Hermosa, jugaremos. Si, cada quien tendría que ser capaz de jugar por su vida, precisamente contra la persona en la cual más habían confiado hasta ese momento, mostrándonos otra realidad sobre el ser humano. Y es que la mayoría de las personas en el último momento suelen apegarse a su propia vida, actuando de forma egoísta y mostrando lo peor de sí mismos, todo con tal de poder salvarse. Y este claro ejemplo lo vemos con Sang Woo, quien se aprovecha de la falta de malicia de Lee, para engañarlo en el último momento y así salvar su propia vida. Pero nuestro protagonista no fue la excepción, ya que aún sabiendo que el perdedor morirá, le insiste al anciano que juegue con él. El anciano en contra de su voluntad acepta, pues demasiado bueno para Jin Woo, perdiendo todas sus canicas ante él. Sin embargo, en el último juego, el anciano parece sufrir un ataque de demencia, y Jin Woo se aprovecha de él para obtener todas sus canicas. Al anciano aparentemente no quedarle ninguna, le pide por favor a Jin Woo que le preste alguna para seguir jugando. Pero Jin Woo, aún sabiendo que su amigo morirá, decide irse. Y aunque le duele esa decisión, decide egoístamente anteponer su vida a la de su compañero. Pero el anciano le muestra que aún le queda una canica, dándose cuenta a nuestro protagonista que el juego aún no ha terminado. El anciano en su demencia recorre el lugar, mientras Jin Woo lo persigue y le suplica que juegue nuevamente. Al final el anciano acepta, pero con la condición que ambos apuesten todas sus canicas. A Jin Woo esto le parece injusto, por él tener más, pero allí es cuando su amigo le enseña una lección. ¿Qué tontería está diciendo? ¿Balbucea una idiotez? Hijo, si tienes que engañarme, para tomar todas mis canicas, ¿te parece justo? Sí, en ese momento se da cuenta de lo mal que actuó, y perdió todas las ganas de continuar. Pero su amigo le dice que ellos habían hecho un pacto, y le pide que acepte la última canica, dando su vida por él, cosa que Jin Woo nunca consideró de su parte hacia él, haciendo de este capítulo el más triste, pues antes de morir le revela su verdadero nombre. Oye, ya recordé cómo me llamo, mi nombre es Oh Il Nam, Oh Il Nam. Pero los desafíos y las verdades sobre el ser humano aún no han terminado, pues el capítulo 7 también nos deja algo interesante, dado que cada uno de los finalistas están aquí porque tuvieron que matar a la persona que consideraban de más confianza. Por lo tanto, ya nadie puede confiar en nadie. En ese momento, Ji Hoon sabía que San Woo no era la persona que él creía, lo que no sabía es que tanto era capaz de hacer con tal de lograr su objetivo. Sin embargo, el quinto juego no sería menos peligroso que los anteriores, sino todo lo contrario, por lo cual hacen que los jugadores estén enfrente de maniquíes con números. Nuestro protagonista tiene que elegir un número, pero ¿cuál? Todos los jugadores por instinto eligieron los números de medio, pues lógicamente serían en teoría los más seguros, pues ser los primeros o los últimos no suena tan agradable en este tipo de juegos. En ese momento se anuncia que los números son el orden de juego, y nuestro protagonista se tarda en elegir, dejándole solo dos opciones, ser el primero o ser el último, pero por cosas del destino otro jugador le pide ser el primero, y él cede, escogiendo el último lugar, dándonos otra verdad sobre la humanidad, pues por alguna causa extraña, algunos individuos nacen en este mundo con un aro de suerte que los rodea, como si el universo se esforzara en beneficiarlos, mientras que a otros sufren todo tipo de desgracias sin una razón aparente. Nuestro protagonista es una de esas personas con suerte en la vida, y aunque ya sabíamos desde el principio que no iba a morir, todas las veces que se ha salvado tampoco fueron fuera de lo común, la verdad se puede creer al 100% que simplemente tuvo suerte, y esto es porque justamente el quinto juego es un puente de cristal, dándole a los últimos jugadores más opciones de sobrevivir, y siendo él el último y ser solo 18 peldaños es casi imposible que muera. Sin embargo el tiempo se agota y este juego fue el más mortal de todos, pues en los anteriores sobrevivía a la mitad, pero en este solo sobrevivieron 3 personas, San Wu que había empujado al jugador número 17, Ji Hu y Sae Baiyok, pero esta queda mortalmente herida por la explosión de los vidrios. Y así llegamos al capítulo 8, en el cual ya como finalista, los 3 reciben una muda de ropa muy elegante y comida fina, solo que en ese momento, Sae Baiyok se estaba desangrando de manera muy agresiva, por lo cual no puede comer la comida, sin embargo esta cena sería parte nuevamente de otro juego de sobrevivencia, pues a cada uno se le dejaría un cuchillo, y nuestro protagonista sabe que el único de los 3 que sería capaz de usar ese cuchillo, sería San Wu, pues a estas alturas está más que claro que clase de persona es, así que Ji Hu le ofrece a Sae Baiyok aliarse contra San Wu, sabiendo que estaría todo lo que haga falta para ganar, pero ella solo le pide que le prometa que quien gana el juego cuidará de los seres queridos del otro, sin embargo nuestro protagonista aprende nuevamente otra verdad sobre el ser humano, y es que la mayoría de los casos las personas toman decisiones cuando ya es demasiado tarde, pues Ji Hu estaba dispuesto a protegerse a él y a Sae Baiyok, pues ya por todo lo vivido sabía de que sería capaz San Wu, estaba seguro de que aprovecharía alguna oportunidad para matarlos, y cuando toma la decisión de hacerlo en el momento en que él se queda dormido, es detenido por Sae Baiyok, diciéndole que no lo haga, pues él no es igual a San Wu. No lo hagas, y aún no eres ese tipo de persona. Nuestro protagonista accede a no hacer nada, pero en eso Sae Baiyok empeora, y Ji Hu buscando la forma de recibir ayuda se aleja de ella, dándole la oportunidad a San Wu de matar a la chica, ya cuando se entera es demasiado tarde, Sae Baiyok está muerta, y él pudo salvarla si hubiera estado determinado a tomar una decisión en el momento que debía tomarla, pues sea como sea, él se imaginaba lo que podía pasar. Y así llegamos al capítulo final y la última enseñanza, pues se preparan para el último juego, el juego del calamar, en el cual nuestro protagonista está resuelto a tomar venganza contra su ex amigo, pero después de una brutal pelea bajo la lluvia recuerda el por qué están allí, por qué está pasando todo lo que está pasando, ¿sería capaz de matar a una persona solo por dinero? La vez pasada era para la protección de alguien que él logró apreciar, pero en esta oportunidad esta acción carecía de sentido. Así que decide no matar a San Wu, es más, intenta invocar la tercera regla de los juegos para que él y San Wu puedan salir con vida, pero San Wu no quería eso, él quería que todo lo que hizo por bien o por mal valiera la pena, así que se apuñala en el cuello, y le pide a Jin Hu que use parte del dinero que ganó para ayudar a su madre. Con la muerte de San Wu, nuestro protagonista aprende la última verdad del ser humano, y es que la mayoría de las personas gastan toda su vida intentando conseguir riquezas, y se desviven de una u otra forma pensando que esto les traerá la felicidad, y los pocos que logran conseguir esta riqueza solo viven una vida vacía, pues tienen todo y al mismo tiempo no tienen nada. Pues cuando llega a su casa, su mamá que fue la principal razón por la cual volvió al juego está muerta, sí, ahora es el ganador de 45.600 millones de won, pero valió la pena todo lo que tuvo que pasar, valió la pena incluso ser responsable de la muerte de otras personas, por la respuesta al final es que no, tenía todo y al mismo tiempo estaba igual que antes, no tenía nada, solo pena de sí mismo, y un dinero en su cuenta manchado con la muerte de 455 personas, y es por eso que cae en una fuerte depresión. Disculpe, ¿Quiere comprar flores? Por favor, terminarán marchitándose, si no las vendo hoy. Sin embargo, mientras está sumido en su miseria y negado a usar ese dinero, recibe una nueva invitación al juego, pero esta vez con una dirección, y un mensaje que solo una persona parte de él debía conocer, así que al llegar al lugar, ve que el viejo On y Nan todavía está vivo, enterándose de que en realidad es el organizador de todos esos juegos, pues ya en su punto de inmensa riqueza, él y otras personas aburridos de la vida, se organizaron para ver si la humanidad les quedaba algo de bondad innata. Le recuerda a Jin-Hoo que nadie fue obligado a entrar en los juegos, y que la mayoría regresó por voluntad propia, mientras hablan pide que hagan una última apuesta, si alguien ayuda a un hombre inconsciente, que estaba tirado en la calle antes de medianoche, Jin-Hoo ganaría, si no, ganaría él, probando que la humanidad no tiene bondad, pero antes de la medianoche, ese hombre si fue ayudado, sin embargo no se sabe si On y Nan vio esto, pues cuando Jin-Hoo habla con él, ya estaba muerto. Después de esto, nuestro protagonista recupera su fe en sí mismo y en la humanidad, y se dedica a cumplir con sus promesas a Sai Bei-Yok y a Sang-Woo, además que también se propone recuperar a su hija, pero estando en la estación de tren, ve al mismo reclutador que él conoció, tratando de buscar a otras personas, para los juegos, dándose cuenta de que aún con la muerte de On y Nan, estos juegos continuarán, y otras personas sufrirán lo mismo que él sufrió, pensando que esa sería la única solución para sus vidas. Así que le quita la tarjeta a esa persona y llama el número, exigiendo saber quién es el que ahora dirige los juegos, pero recibe un mensaje del líder, que le ordena que solo sube el avión, y se olvida de eso si quiere vivir, pero Jin-Hoon finaliza la llamada y se queda en Seúl, decidió detener todos estos juegos de una vez por todas. Sí, Jin-Hoon aprendió con esta experiencia muchas cosas malas sobre la humanidad, pero también aprendió que no todos los seres humanos son así, y que la mayoría son impulsados a hacer esas cosas malas por el propio sistema que los rodea, también vio que todos los seres humanos merecen una segunda oportunidad, pero no a costa de su propia vida. Pero lo curioso de esta serie es que deja una pregunta en el aire, ¿Era realmente necesario que todos me dieran que solo sobreviviera una persona? Si quieres que responda esa pregunta y que la analice, déjame tu pulgar arriba. Si veo que este video tiene mucho apoyo, le dedicaré un video solo a analizar los juegos, si no, continuaré con mi vida. ¡XD! Mientras tanto, te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá, para que sigas viendo más de mi contenido, así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Claves sobre la humanidad en cada uno de sus capítulos. Así que...